¡Suscríbete al canal! de Trax y Agro de Pirelli, Argentina. ¿Cómo los recibió Expo Agro 2013? Bueno, la verdad que muy bien, muy contentos. El clima, por suerte, va a acompañar. Así que, bueno, con toda la expectativa para esta nueva feria acá en Argentina. ¿Qué están presentando en esta ocasión? Bueno, en lo que es nuestra línea de productos específicos de agricultura, toda una nueva gama de productos para lo que es el agroradial, una gama que tiene una renovación de nuestro diseño anterior, una gama que se denomina PHP, todo en pos de la mejora de la productividad de los campos, la menor compactación de los suelos, lo cual trae aparejado menores costos para su mantenimiento y mayores reditabilidad para el productor. ¿Qué se espera para este año 2013? Bueno, la verdad que con mucha expectativa. Estamos todos esperando ya el comienzo de la cosecha de la gruesa, que ya se está empezando a dar en algunos sectores. El clima, en algunos casos, ha acompañado muy bien. Así que, bueno, ya esperando que todo el tema de cosecha de gruesa arranque. La expectativa es muy buena. Las perspectivas que se vienen haciendo de cálculos de cosecha es muy bueno. Lo cual yo creo que es toda esta, digamos, toda esta bonanza que se estima que se va a dar va a ser un buen beneficio para todos los rubros que estamos ligados y asociados a la agricultura. Federico, este año tenemos algún lanzamiento, alguna novedad que nos acompaña. Bueno, lo que para este año ya nos espera, ya el comienzo de la fábrica acá en Argentina para la producción de camión radial, lo cual es algo que nosotros ya veníamos esperando y pujando hace un tiempito. Así que, finalmente, se va a dar. Y luego, a nivel de productos, este año ya en octubre, para la FENATRAN de Brasil, vamos a hacer todo un lanzamiento a la nueva línea de productos de camión 01, lo que llamamos nosotros la Revolución 01. Así que, bueno, ya luego con más tiempo vamos a ir presentando esta nueva línea de productos, lo cual es un beneficio, un, digamos, un avance muy grande tecnológico para Pirelli en toda la gama de productos de Trax para todos los segmentos, ¿no es cierto? ¿Para qué mes más o menos sería FENATRAXeando más que nada para fin de año? FENATRAX es en octubre, así que la idea es hacer un evento en Brasil para lanzamiento, ahí en el que se va a hacer a nivel Latinoamérica, para todos los países de Latinoamérica, y ya para finales de año la idea es hacer un lanzamiento local acá en Argentina para poder acercarnos a toda nuestra red de distribución y también a toda la gente que esté asociada a nosotros con los distribuidores finales, los usuarios finales y también toda la prensa. Seguramente estaremos en FENATRAN apoyándolos como año a año lo hacemos con Pirelli. Sí, seguro, como siempre seguro que van a estar acompañándonos, así que bueno, con toda la expectativa y todas las ganas ya de lo que se viene, pero bueno, también con mucha expectativa de lo que hoy ya estamos en danza de este nuevo año, de esta nueva cosecha de la gruesa, y bueno, contentos por estar acá también participando de este cuadro. ¡Gracias!